8.29 minutos 15 segundos Miren, vamos a platicar con Jesús Ali Pero antes déjeme pasar esta nota El dirigente de Coparmex, Daniel Vázquez Convocar a los candidatos a la gubernatura A que firmen una carta de compromiso Para que después de la elección Mantenga el orden, la paz y la tranquilidad social